Vamos con tres sorprendentes noticias de mercado de fichajes del FC Barcelona. Nahuel Molina, de 24 años, se va a convertir con méritos propios en uno de los principales agitadores de este periodo estival de traspasos. Después de un magnífico curso en Udinense, ha captado el interés de varias potencias europeas. Sin ir más lejos, está haciendo las delicias del Atlético de Madrid. Tasado en 30 millones de euros, su lazo en el Dacia Arena expira en junio de 2026. Una decidida apuesta para el lateral diestro del proyecto de Diego Pablo Simeone, junto con su cruce del interés con la Juventus de Turín. Es más, parece que el combinado Piamontés parte con ventaja en la puja por el argentino. Mientras tanto, Tuto Sport asegura que el FC Barcelona se ha sumado a la carrera por el ex del Boca Juniors. El Chelsea se cierra en banda por César Apilicueta, de 32 años, el elegido por la entidad presidida por Joan Laporta. Así las cosas irrumpen en acción la alternativa de Molina para lo de Xavi Hernández. Para acabar, cabe matizar las palabras de Pierre Paolo Marino, director general del Uriense, acerca de su pupilo. Molina es un jugador que, por el interés que está despertando en Italia y fuera, será difícil de mantener. Así que espero que un equipo italiano lo tome y lo mejore. Yo creo que la Juventus tiene capacidad para hacerlo, analizó en Tuto Sport. Por tanto, el argentino Nahuel Molina, en la mira del FC Barcelona, vamos ahora a hablar de uno de los grandes centrales de la Liga Española en la actualidad. Y que desde hace semanas, que suena para el FC Barcelona. El director general del Sevilla ha ayudado en una reciente entrevista a comprender dos realidades sobre Jules Koundé. La primera es que quiere dejar el Sevilla paramilitar en un club más competitivo. La segunda es que si se marcha, no será por el dinero. Las declaraciones del dirigente en Sport Witness ayudan a comprender la situación del defensa. El jugador, estoy seguro, respeta al Sevilla. Está feliz con nosotros. El caso de Koundé no es una cuestión de dinero. Es cuestión de que quiere jugar en un equipo más competitivo que el Sevilla Football Club. Estoy seguro de que es un jugador atractivo para equipos como el Chelsea, el Barcelona, el Bayern de Múnich y este tipo de equipos. Quiere jugar en un equipo más competitivo, afirmó. Es el mismo caso que tuvimos hace algunos años con Lenglet. Estaba muy contento, pero creía que después de jugar unos años en el Sevilla, estaba preparado para ir al Barcelona. La primera vez que recibimos una oferta por él, fue una temporada antes de su traspaso. Lenglet y su padre nos dijeron que no se iban entonces del Sevilla porque preferirían quedarse aquí y jugar muchos partidos, comparó. Estas palabras sitúan al Koundé en la lista de posibles protagonistas de un traspaso de verano. Tanto el Chelsea como el Bayern gozan de salud dineraria suficiente para presentar una oferta potente por él. Aunque el Barcelona de Joan Laporta aún sufre de vicisitudes económicas que hasta amenazan con latrar la incorporación de Robert Lewandowski. Por tanto, ahí está la opción Koundé para el Barcelona, que no solo mira a la línea defensiva para reforzarse de cara a la próxima temporada, sino que también busca un portero. Este artículo versa acerca del dilema del FC Barcelona para confeccionar su portería. Todo hace indicar que los de Xavi Hernández han dado un paso al frente al respecto, aunque van a seguir saliendo opciones a la palestra. De hecho, parece que se ha reactivado la vía de un guardameta que ya se asomó por la agenda blaugrana. Se trata de Luis Maximiano, de 23 años, quien ha evidenciado un fantástico nivel bajo los palos del Granada. Un conjunto que, muy a su pesar, deberá competir en segunda división durante la campaña que viene. Por tanto, este factor permite que el arquero sea más accesible desde el ámbito financiero. Tal y como avanza récord, su cláusula de rescisión es de 12,5 euros. Esta cantidad se ha reducido a la mitad por el descenso de los nazaríes, lo que ha captado de nuevo la atención del Barça por Maximiano. Viejo conocido del Sporting de Portugal, tendría la ocasión de aterrizar en el Camp Nou. A lo que conviene recordar que el uso también ha suscitado el interés del Celta de Vigo y Nápoles. No obstante, habrá que ver cuáles serán las intenciones del FC Barcelona en lo que alude a su posible estrategia por Luis Maximiano. Sin duda, el cancerbero está preparado para sentarse en la élite del balompié.